Julio César que gusto verle gracias, gracias igual César ¿cómo ha estado? aquí estamos ocupados pero contentos ok, perfecto gusto verle gracias igual Julio good evening everybody ready good evening hello good evening 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Of course, teacher! ¡We are ready to practice our English! ¡No español, please! ¡Ustedes tienen que decirme así! ¡No, teacher, no es Spanish! ¡Only English! ¡All right, my friends! ¡Welcome to our class! ¡Oh, okay! ¡I see some, well, some new students! ¡This is me! ¡This guy in the picture! ¡My name is Victor Hugo Martínez! ¡I'm going to be your teacher on this module! ¡Or your teacher, your coach, your facilitator! ¡All right! ¡Your sensei, etc! Ok, este es un poquito de mí, pues, ¿verdad? Formación acá en didáctica, planificación, inglés intermedio, nivel avanzado, pues, se me ha dado la oportunidad acá, inglés corporativo, de trabajar con los cursos. Y, pues, aquí estamos de muy buena manera, para compartir con ustedes lo poquito que sea, ¿verdad? Estoy impartiendo clases del idioma inglés desde el 2007 hasta la fecha, y, pues, aquí estamos a sus órdenes para, pues, aprender un poco más, ¿verdad? Y, pues, a la vez, pues, feliz, ¿verdad? De ver acá, exalumnos, he tenido en los módulos anteriores. Y, pues, al igual, pues, contento de conocer también nuevos alumnos. Así que, este, siéntanse, como dijo Bob Marley, don't worry, be happy, ¿verdad? No, no fue él, va, fue otro, ya estoy confundiéndolas. Es fue otro señor el que dijo eso, right? But, don't worry, be happy, and stay tuned. Okay, is everybody on the WhatsApp group? ¿Todos están en el WhatsApp group? Yes. Yes, teachers. In case, in case, in case, but this is just in case. Que alguien no esté, I'm going to share the link on the chat, ¿ok? Ahí va, ahí va a estar en el chat, por si alguno, ¿verdad? No está. All right? Thank you. Good. Okay. Well, my friends, let's talk about generalities. Vamos a hablar un poco de las generalidades y me voy a permitir hablar un poquito de español. But after that, no, no, no mucho español, poquito, ¿ok? De mi parte, solamente porque estas láminas o estas, las generalidades, pues, están en español. Y, pues, hay que explicarlas porque han habido ciertos cambios, ¿ok? Para bien, para bien suyo, ¿verdad? Para bien suyo, para bien del progreso, pues, que nosotros esperamos que usted tenga. All right. Muy bien. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80%. Ustedes ya saben. En promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Quiere decir que su presencia, su asistencia es bien importante para poder pasar satisfactoriamente el módulo. Ahora, con las tareas, pues, ya saben que se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas, pues, después de cada clase o, pues, previamente, al igual, cuando usted asigne un tiempo para esto. Aquí viene el campo. Voy a estar monitoreando su progreso, o sea, el progreso de cada uno de ustedes en la plataforma para ver cómo va ese progreso. Ustedes saben de que tenemos como una agenda que cumplir con las unidades, las unidades. Entonces, cada viernes yo voy a estar chequeando ese progreso. Y, pues, si usted no ha tocado la plataforma, ¿verdad? O la lleva a la mitad del contenido que se le ha solicitado para esa semana, pues, voy a preguntarle qué pasó, ¿verdad? Cómo estamos ahí. Así que voy a estar un poco más como al cuidado de su progreso, ¿verdad? Así que, y toda esa comunicación la vamos a hacer a través del grupo de WhatsApp para tener una comunicación más efectiva, ¿ok? Al igual usted, pues, si hay alguna duda sobre alguna, un ejercicio, pues, libremente también me consulta para poder yo apoyarlo, ¿ok? ¿Preguntas? No, ¿verdad? All right. Juan Alberto, dígame. Con respecto a la plataforma, ¿nos enviaría el enlace para saber con qué plataforma se va a trabajar? Es la misma plataforma con la que ha estado. Cuando a usted se inscribió, a usted le enviaron un menú, ¿verdad? ¿Usted recibió un correo? Sí. Ahí en el correo están los diferentes links para acceder a la plataforma. Oh, bueno. Yo reviso entonces ahí cualquier consulta se la hago. Ah, correcto, correcto. Ahí está el link para el grupo de WhatsApp, el link para la plataforma de estudio, ¿verdad? Ahí está. Y si no, pues, ahí le ayudamos, ¿verdad? Ahí nos pide ayuda por medio de WhatsApp. Muy bien. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Entonces, ¿por qué a la medianoche se acaba la magia? Ya vieron a Cenicienta, ¿verdad? A las doce de la noche, pronto. Se acabó todo. Se acabó la magia. Así que a ustedes también se les va a acabar la magia. Bueno, sí, así que trate que a las doce de la noche usted ya esté tranquilo, ¿verdad? Hasta durmiendo. ¿Ok? Ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente, ¿verdad? Esto es algo que Insafor lo exige y pues que el progreso de ustedes tiene que estar al día. Material de apoyo será compartido a través de mi persona según los temas que estemos desarrollando. Temas pueden ser tutoriales, documentos en PDF, en Word, ayuda didáctica, ¿verdad? Ayuda, recursos. ¿Ok? Bueno, esto ustedes ya lo saben, ¿verdad? Semana 1, sección 1, sección 2. Hay que trabajar esto. Tareas y evaluaciones. Hay que trabajar la sección 1 y la sección 2 para esta semana. Semana 2, sección 3 y el mid-turn. O sea, como quien dice, el laboratorio. Hay un laboratorio. En la segunda semana. Semana 3, sección 4. Y en la última semana, sección 5 y final examen. ¿Verdad? Pues aquí voy a estar yo monitoreando que usted ya haya cumplido con su examen. Ya lo haya realizado. Porque sucede que a veces, bueno, dice, no, que el trabajo, pero como usted adquirió un compromiso al enrolarse en este curso, a pesar de su trabajo, a pesar de sus compromisos, usted dijo, no, pues yo. I want to speak English, I want to improve my English, because I want to go to the university, I want to be a teacher, I want to travel to Canada, to Australia, I want to get a boyfriend or a girlfriend that speak Spanish, or friends that speak English. I want to go to English, I want to work in a call center, I want to be a tourist guy, pues hay un montón de objetivos por lo que las personas aprenden el idioma. Porque tienen familiares en Estados Unidos y los niños ellos solo hablan inglés y usted quiere hablar con ellos o cuando ellos vienen y los niños no hablan español. Y hay muchas, muchas motivaciones, muchas motivaciones por las cuales el idioma inglés, for business, for business, for work, a veces muchas cosas. Ahora vamos a hablar un poco de las normas de convivencia. Y pues en un momento, si escuchamos que hay interferencia, verdad, si Firulay se está ladrando mucho, si están viendo un partido de la selecta y la familia y usted tratando de estudiar, pues vamos a silenciar, hay que silenciar porque eso interfiere con la clase. Ok. Así que vamos a tener ese cuidado. Siempre, por favor, dijiste su nombre completo como se le pide. Porque algunos solo le ponen Nick Jagger. ¿Verdad? Ok. O le ponen ahí Michael Jackson y pues ya solo ponen un nombre y un apellido. Nosotros somos latino, ¿verdad? Somos latinos como dicen los, los flores. Así que dos nombres y dos apellidos si los tiene. Algunas personas solo tienen uno, ¿verdad? Pero bien. Cámara encendida, por favor. Solamente, pues ahí, ¿verdad? Peinadito, ¿verdad? No es broma. Pues usted cámara encendida, tranquilo, ¿verdad? Siempre sonriente, participativo. Participativa. La clase es participativa. Y ahora voy con esto de la participación. Esta plataforma nos permite crear grupos. Ustedes ya han experimentado eso en los módulos anteriores. Y se crean grupos, pero me, me resulta que cuando regresan de los grupos, han habido compañeros que me reportan o me comentan que solo ellos estaban queriendo participar y los demás no, no decían ni pillo. No decían nada. Entonces, esa cuestión es, hay que superarla, porque este es como el cuarto de A curso, ¿verdad? Son tres, tres básicos. Sí, ¿verdad? Tres básicos y después vienen los preintermedios. Entonces, ya este nivel, ya usted ya debe de haber perdido la pena para hablar. No vi pena. Recuerde, estamos aprendiendo, vamos a cometer errores. Correcto, es parte del proceso. Es parte del proceso. So, if I say something wrong, if I have a mispronunciation, how can I be corrected if I don't speak? Porque tengo compañeros que agarran más rápido, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay compañeros que agarran bien rápido. Entonces, estos compañeros que agarran así, they are faster learners, ayudan a los demás compañeros que, pues, van un poco mal, o por lo menos con una palabrita, ¿verdad? Ya me ayuda a mí, mi compañero. Ey, no, fíjate que esa palabra se pronuncia así, va, excelente. Con respeto, ¿verdad? Y armonía, ¿verdad? A manera de no hacerse, de no sentirse mal uno y de no hacer sentir mal a la otra persona. Sino por eso decimos con respeto y armonía, porque por eso estamos acá. Un profesor no abarca a corregir a todos sus alumnos en breve, en breve tiempo, ¿verdad? No, no, no se puede. Es, es bien, lleva tiempo eso. Así que, por eso, hacemos grupo, participamos, y también, previamente a la actividad, pues, yo les pregunto, pronunciation. ¿Estamos bien? With pronunciation. Me pueden decir, yeah, teacher, we're okay. Meaning, con el significado de algunas cosas, frases, palabras. Entonces, tenemos que tener claro todo eso antes de ir a una conversación. ¿All right? Que se me va a salir un chejein. Eso es normal. Eso es normal, ¿verdad? Volvemos al inicio. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo y tengo que tener una actitud de una persona que está aprendiendo una cosa nueva, ¿verdad? Algo nuevo. Y, y, y tengo que ir mejorando. Y, por eso es que estamos acá, ¿verdad? Okay. Así que, eh, cuando hayan preguntas, por favor, siempre, pues, la manita, ¿verdad? Porque, eh, a veces no nos damos cuenta o se queda usted con la duda y pasamos a otra cosa y no pregunto. Siempre haga eso de levantar la manita, por favor. Y, pues, el respeto, ¿verdad? Aquí no se le hace bullying a nadie. Nadie. Ah, porque pronunció, no. Estamos todos, eh, we're on the same ship, ¿verdad? Todos estamos en el mismo bar. Como dice ese, ese, saying in English, we're on the same ship. Todos estamos, oh, we're on the same page. ¿Verdad? Todos estamos en la misma página. All right. Questions? No, profe, ya queremos comenzar. Ya casi comenzamos. Su clase ya está preparada. All right. Questions? No questions? No questions. All right. Good. Para recapitular, ¿ok? Just to feedback. Ya sabe que la asistencia es del 80%, 90%, pero a mí me, 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 me consta de que hay muchos que terminan con un 100% de asistencia. Porque recuerden, una hora es bien poco. Se nos va rapidísimo. Y luego solo son cuatro jornadas a la semana. Cuando venimos a ver, estamos en la cuarta semana, jornada 14, y eso, y se fue el módulo. Así que, eh, el avance y el desarrollo de la plataforma de aprendizaje debe ser óptimo, ¿está? Al pie de la letra. Hay que ir progresando. Si se puede avanzar más, excelente. Si va al, al unísono con el tiempo, va, estamos bien ahí. El inicio de clase, pues, este día, August the 28th, y los horarios establecidos, ya saben, me tardo a veces un minuto o dos para poder hacer la transición. Tengo una clase previa, claro, pues, yo trataré de no restarles mucho tiempo a ustedes, ¿verdad? O sea, tratar de finalizar casi exactamente con la otra clase para trasladarme con ustedes. Tener cámara encendida, ya saben, son 60 minutos, una hora de clase. Trabajar en ejercicios en plataforma de clase, obtener, para obtener su diploma. Y como ven esta imagen, donde están las cámaras abiertas, miren, usted siempre happy and willing to participate, siempre con la voluntad de participar en clase. Bueno, esas son las generalizadas, esos son los cambios que van a ver. Así que, pues, siempre esperen que yo estaré monitoreando, estaré en más contacto con ustedes para el progreso de su aprendizaje. ¿Ok? Comentarios. Consultas. Recuerden que solo este momento será de español. ¿No lo hay? En caso de tener alguna duda, digamos que en algún ejercicio o algo, el método para comunicarse con usted sería a través de WhatsApp o, digamos, hay una opción en la plataforma para dejarle un comentario o algo así. Sería, vamos a usar, vamos a usar WhatsApp. Ok. Porque nos da más inmediatez, ¿verdad? Yo lo ando en el teléfono y es más rápido. Es más rápido. Ok. Ok. Y voy a buscar el momento en que responderles también porque, pues, como también, como todos los salvadoreños, ya trabajamos, trabajamos y nunca andamos pistos, pero yo trabajo en el día, en otras, en otras instituciones, ¿verdad? Pero, pues, tengo algunos momentos en los que yo puedo responder mi teléfono. Ahí voy a estar respondiendo a sus dudas o consultas. Ok. Muchas gracias. Bueno. Muy bien. No more. Happy faces, recuerden. Siempre felices. Recuerden que estamos haciendo un esfuerzo, porque hasta ahora, ¿verdad? Ya. Pero a veces se queda viendo televisión. Ok, my friends, let's start. If there are no more comments, let's start with our class. And I need someone who can read the title. Vamos a ver aquí con Blanca Esmeralda. Read the name of the unit, please. Or the lesson. The name of the lesson. Please call me Beth. Please call me Beth. Thank you. Please call me Beth. And Beth is chore for Elizabeth. All right. So, it's a nickname. Thank you, Blanca. Thank you. Thank you. Okay. We're going to practice this conversation. Okay. 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 No había visto el WhatsApp, pero algunos compañeros tienen problemas para ingresar. Parece ser que alguno de ustedes ya le compartió, ¿verdad? Sí. Sí, faltaba que compartí. Ya compartieron el link, ¿verdad? Sí, aquí está el link. Sí, ya. Pero ya mi, sí, tengo problemas. Ah, bueno. Pues ya aquí está la velocidad del inter que tiene ella. La velocidad no. Okay. Okay, my friends. I'm going to practice this conversation. I'm going to send the pronunciation of this conversation. And after that, we're going to practice in groups. Okay. Of course, if you have any questions about this conversation, let me know. Thank you, Juan Carlos. It's a better, much better image. Hello. I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sanghee is here. Who's Sanghee? She's my new classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Garza? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Okay. Any questions? Pronouncing new words? Phrases? Meaning? Oh, it's very teacher for you. Recuerden. Preguntar. Okay. Recuerden. Es un nuevo idioma. It's a new language for you. There are new words. New phrases. This and that. Pronunciation. Ah, yo lo veo fácil. But, okay. How can I say this? Rhythm and intonation is... Eso es bien importante. Rhythm and intonation is very important. Okay. No questions? No questions? No questions. Thank you. Okay. You have no questions, but I have a question. What does David wants... What does David want to say when he says, Thanks, so is Brazil. What does David want to say when he says, Thanks, so is Brazil. I love Mexico is really beautiful. Thanks, so is Brazil. So, Brazil is beautiful, too. All right? Yes. Yeah, yeah. You explain it in Spanish. Excellent. But you have to explain it in English. Okay. So, you would say, David wants to say that Brazil is beautiful, too. Yeah. Okay. Got it? Okay. Now, I want to practice the conversation with one of you. A ver, a volunteer to practice the conversation? Yes, Brazil. Okay. Good. Okay. I start. Okay. Good. Hello. I'm David Garza. I'm a new club member. I'm David Garza, but please call me, David. Okay. Where are you from, Beth? I'm from Brazil. Oh, about you. I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So, it's Brazil. Oh, look. Sunghee is here. Who's Sunghee? She's my classmate. Where are you from? I'm from my class. We're in the same math class. Oh, sorry, sorry. Where is she from? Korea. Let's go. And say, hello, sorry, what's your classmate again? Actually, it's Garza. Oh, do you feel that? G-A-R-Z-A. Good pronunciation, Blanca. Only with Korea. 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 Yeah. All right. Thank you. Okay. Let's go to the groups and we're going to practice this conversation. Okay? Let's go. I'm going to give you three minutes. Okay. Okay. Let's go to the groups and we're going to practice this conversation. We're going to practice this conversation. Let's go to the groups and we're going to practice this conversation. Okay. Let's go to the groups and we're going to practice this conversation. Let's go to the groups and we're going to practice this conversation. Let's go to the groups and we're going to practice this conversation. Let's go to the groups and we're going to practice this conversation. Let's go to the groups and we're going to practice this conversation. Let's go to the groups and we're going to practice this conversation. Let's go to the groups and we're going to practice this conversation. Let's go to the groups and we're going to practice this conversation. Let's go to the groups and we're going to practice this conversation. Gracias. 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 No, no, no. Ya lo llamé. Ya lo llamé. Ya lo llamé. Ok. No te preocupes. No te preocupes. Ok. Ok. I'm listening to myself. To myself. Eh, qué feo, amigo. Eh, qué feo, amigo. Alright. Alright. Listen, ¿cómo les fue? Listen, ¿cómo les fue? Ah. Eh, como que se... Eh, como que se oye preferencia, Dicen. Y ya lo llamé. Ya lo llamé. Ok. Ok. Thank you. Ok. Good. How was the activity? Very good. Did everybody participate? Yes. Yeah, everybody participated? Yes. 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 the spirit that's the spirit that's what i want speak no matter if you make mistakes if you have mispronunciation dele don't worry don't stop continue practicing y ahí pues como decía al inicio con respeto y armonía nos corregimos all right okay good let's go back we have another activity i'm going to explain the next activity this is more uh conversation but but we are going to explain the activity first now can you see my screen yes good thank you thank you okay this is checking information we're going to match the question with the responses and listen and check then practice with a partner give your own information but that is the second activity the first activity we're going to uh solve this exercise together okay number one i'm sorry what's your name what's your name what is the answer s-i-l-b-a it's elizabeth silva or everyone calls me beth what is the answer it's elizabeth silva okay it's elizabeth silva what do people call you s-i-l-b-a or everyone calls me beth everyone obviously number three is how do you spell your last name s-i-l-b-a 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 good good now you can say s-i-l-b-a good s-i-l-b-a good okay julio cesar let's practice okay i'm going to make the questions i'm sorry what's your name again it is elizabeth silva thank you what do people call you every everyone can be beth everyone calls me yes okay how do you spell your last name s-i-l-b-a very good very good very good now the activity the activity is that we're going to introduce ourselves into the group using our names and the rest of the group is going to ask this kind of question example i'm gonna say hi my name is victor martinez and another partner asked me i'm sorry what's your last name again martinez and another partner asked me how do you spell your last name and i say m-a-r-t-i-n-e-z martinez you see you see that the the dynamic of the activity understand yes it's very teacher for you okay if you understand the activity let's go to the groups all right no questions everybody knows hello like a machine like a machine i don't know i don't know what is it but vámonos a los grupos yes hello no alcance a escuchar por la interferencia okay ahorita explico we're gonna go to the groups and you're going to say like okay i say my name and i say um i'm big hi i'm victor martinez i'm sorry what's your last name again pregunta jessica and i say oh martinez and then y luego pregunta blanca how do you spell your last name um um m-a-r-t-i-n-e-z okay todos participamos i say my name like introduce yourself is presentarse usted mismo right and everybody ask things and then you're going to spell your last name as a practice luego otro se presenta le hacemos pregunta de nuevo all right everything okay yes thank you okay let's go thank you 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 Gracias. 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 Welcome back. So here we're going to continue with this short conversation here. What. So like. This is song. And this is David. David Gorsa. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Songhee Park. Hi. So you're from Korea. That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's big and very exciting. Got it? Do I have volunteers to practice this conversation here? Yeah. Okay. I have Adriana and Jennifer. Okay. Adriana, you are Beth. And Jennifer, you are Songhee. And I'm going to be David. Okay. Okay. Let me start. Songhee. This is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. And Songhee Park. Hi. So you're from Korea. Hi. So you're from Korea. I'm sorry. 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 Don't worry. That's right. And from Seoul. Beth is only one participation, right? Ay, that's a little. That's right. Okay. Sorry, Diana. Only one participation. poquito alright, it's really nice, very exciting ok, that's cool what's all like? it's really nice it's big and very exciting ok, we're gonna practice this conversation in a different way ok, así que van one in one line it doesn't matter if you are Beth if you are Zanghi, if you are David no, only two people, alright another participation please vamos ok Elba and Liliana one line each other, ok, it doesn't matter the order, van one on one, start ok so here is David Garza he's a new club member from Mexico nice to meet you David I'm Zanghi Park hi so you're from Korea that's right I'm from Seoul that's cool what's some like? it's really nice it's big and very exciting excellent only with soul soul like this soul 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 like soul yeah one more participation yes hello 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 solo podría repetir como se pronuncia Korea 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 thank you ok yo Korea that's the microbus and 24 Korea Korea that's the yo Korea yo Korea Korea it's Korea yeah Korea ok wow again who raised his or her hand again another participation okay Miguel and in Emerald okay Miguel you start okay son hey this is David Garza he's a new club member from Mexico nice to meet you David I'm from his part continue Miguel yeah hi so you're from Korea that's right I'm from Seoul that's cool what's Seoul like it's really nice it's beautiful I'm very exciting excellent excellent good pronunciation good pronunciation very good no no Jennifer attendance list goes as last okay my friends espero se hayan sentido bien yeah this is just the beginning yes hello what what my name is Victor 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 Frankenstein Victor Martinez Victor Martinez okay okay my dear students we're we're finished with this class but wait for the attendance okay okay let's wait for the attendance aquí vamos next next we're going to next we're ok Adriana Eugenia Grajeda Mancilla yes teacher ok thank you Ana Cristina Osorio Cornejo present thank you Ana Ana Eleticia García Martínez present thank you Ana Elizabeth Campos Romero present teacher present teacher thank you good evening Ana Mirtala Guzmán Hernández no Blanca Esmeralda Mendoza Hernández present teacher thank you Cintia Marisol Mejía Rodríguez present teacher Christian Ernesto Romero Aquino present teacher thank you Diana Estefany Salmerón Hernández present present thank you Diego Francisco Aguilera Rodríguez presente thank you Elba Milagro Granado Rodríguez present teacher Fátima Saray Hernández Martínez present teacher thank you Jessica Elizabeth Romero González present teacher present teacher thank you José Abel Luna Villalta present teacher Juan Alberto Fuentes Barahona present thank you Juan Carlos López Linares present teacher thank you Julio César Tobar present thank you Julius Liliana Abigail Cedillo Lemus I'm here teacher thank you Melissa Daniela Ángel Guardado present thank you Miguel Alejandro Rodríguez Sánchez present Natalia Irene Milian Mancilla no Roberto Carlos Pineda Ramos no Sara Elizabeth López Salas I'm here teacher this is a question yes yes tell me Sara present 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 is a gift yes or not yes yeah yes you can say I'm here ok you can say I'm here you can say present too ok thanks ok Sidna Eunice Ruiz Morales present teacher thank you Jennifer Jennifer Damisela Flores Melendez I'm here teacher thank you Yolanda Yamilet Andrade de Rodas present teacher ok thank you todos los mencioné yes yes thank you ok good ok class we're over for today and see you tomorrow with more activities ok practice your English and good night thank you good night good night good night see you soon bye 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 bye